La Municipalidad de Golfito no ha girado ni un solo cinco en viáticos al exterior, ni en este viaje que yo realicé recientemente, ni en otro viaje anterior que habíamos ido a Ecuador. De esta manera, por medio de una entrevista con los colegas de Colosal Informa, aclaró el alcalde del Cantón de Golfito, El Verbarra, ante la situación de sus viajes, luego de una denuncia que se presentó. El jerarca municipal participó de una gira de estudios a Alemania y España, como parte de un proyecto que busca declarar el Cantón carbono neutral y donde está como plan piloto. Dijo que una organización aportó gran parte de los recursos para la gira, además de que asumió algunos gastos de su bolsillo. Efectivamente, yo salí fuera del país desde el día 1 de octubre, el lunes 1 de octubre, y regresé hasta el 13 de octubre, en una gira que andaba por España y Alemania, invitado por el gobierno de Alemania, no sólo a nosotros, sino a seis cantones, que estamos dentro de un proyecto de plan piloto de carbono neutralidad. Fuimos invitados por la agencia GIZ alemana, y entonces por eso participamos en esta actividad, donde todo este viaje se hizo con patrocinio o recursos que aportó la GIZ alemana, con los tiquetes y algunos gastos, más recursos propios de mi salario. Yo asumí el resto de gastos de alimentación, algunos gastos de impuestos, de equipaje que hubo que pagar en el aeropuerto. Aclaró que antes de salir del país hubo una confusión en una entidad financiera. Aquí lo que ocurrió fue que ese día viernes 28, el último día que yo estuve trabajando acá en la institución, ese día hicimos el pago y resulta de que el sistema estaba caído en el Banco Nacional, en todo el país. Eso fue un problema que duró varias horas durante el día viernes 28 y se restableció hasta en la noche. Cuando yo fui a cambiar mi pago al Banco Nacional, que fui a las dos de la tarde, me esperé hasta las tres de la tarde que se restableciera el sistema y no se restableció, por tanto el mismo banco, el sugerente del banco me recomendó de que podía hacer un crédito a mi cuenta de lo que correspondía a ese salario en base a la planilla que ya estaba confeccionada. El alcalde estuvo fuera del país dos semanas y apenas llegó hizo la aclaración sobre los fondos. Yo me fui por dos semanas, al regresar el día lunes me entero que había una denuncia, ya habían rumores de que yo había tomado dinero para este viaje. Eso corresponde, ese dinero que me giró a mí el banco, que me creditó el banco, que fue lo que yo utilicé, correspondía al salario de la segunda quincena del mes de septiembre, que me correspondía como pago. Y obviamente, pues el día lunes que yo regresé nuevamente a la institución, pues procedí a hacer el reintegro del dinero y presenté al informe detallado al Consejo Municipal, donde se puede ver en un estado de mi cuenta que el dinero nunca fue utilizado o no se le hizo movimiento a ese fondo, de tal manera de que siempre el recurso, el dinero estuvo disponible para ser reintegrado nuevamente a la cuenta de la Municipalidad. Barrantes precisó que la información que circula de su viaje no es veraz. Y me parece que lo que anda circulando en redes sociales, pues es información no veraz, no exacta, que lo que quiere es confundir a la población y en alguna medida dañar la imagen de mi persona. Sin embargo, en esto yo estoy tranquilo porque no he hecho ninguna anomalía, ni ninguna malversación de fondos, ni mucho menos. Se trata de un pago de mi salario quincena. El jerarca municipal dijo estar tranquilo ante los cuestionamientos.